Está recién arrancando, ¿verdad? Pienso que el señor presidente se está tratando de nutrir un poco más de información, él viene con ánimos nuevos, con ideas a veces innovadoras, algunas muy buenas, otras que, bueno, que hay que sentarse a charlar un poquito, pero hay que también, como dije, tratar de nutrirse un poquito más de información. El otro día escuché en la radio que hubo una diferencia en cuanto a números de lo que presentó el presidente saliente y el presidente entrante. Es algo que a nosotros como oposición nos cabe duda saber cuál de las cifras es la correcta, por ejemplo. Pero son detalles que se van a ir aclarando. El Partido Nacional había presentado interrogantes sobre estos presupuestos. Sí, exactamente. Nosotros, por eso digo, como oposición tenemos el deber de ir marcando aquello que entendemos que no cierra, para que la gente entienda. Cuando los números no cierran, o una versión es cierta o la otra. Entonces tratamos de que, en todo caso, el que deba ser el técnico en el asunto, en este caso el contador, sea el que aclare el tema.